Ahora, ahora, resulta indispensable aparición en tanga y castigo a los culpables. Así es, desde que la Iglesia Católica prohibió a las mujeres caminar en tetas y en tanga por la calle en pleno verano, hay una escalada fascista contra la liberación femenina que, en la búsqueda de Jorge Julio López, todavía sigue poniendo tampones de punta.